¡Eh! 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 Diablo Abono Clausura 2019 Incluye Torneo Clausura 2019 Con CACAF Champions League Y Liga MX Femenil Tu Diablo Abono incluye los partidos de liguilla en los que participemos 6 meses sin intereses con tu tarjeta CityBanamex Ventas, taquillos del estadio www.boletostolucafc.com Y en nuestras redes sociales El Diablo Abono Clausura 2019 ya está a la venta Hola, ¿qué tal? Buenas, bien Las incorporaciones están Llegaron bien, ¿no? Están apenas adaptándose un poco también aquí a la altura, ¿no? Ya están entrenando con nosotros No al parejo, pero Lo están haciendo ya y bueno, esperando también que Que debute, ¿no? Este domingo No sé si lo hagan, pero Bien, el recibimiento del equipo De todos los compañeros Lo tomaron muy bien Sí, claro Sabemos que Puebla Le gusta jugar mucho la pelota, ¿no? Con Sabemos lo que es el primero de mesa Conoce muy bien Hace muy buenos equipos, ¿no? Sabemos que le gusta tener la pelota Pero De ahí en fuera También nosotros Venimos de un partido, ¿no? Complicado Que, bueno Empezamos bien con el pie derecho Ahora tenemos que Reafirmarlo aquí en casa, ¿no? Seguir sumando de De tres para Para ponernos, ¿no? Ahí arriba Y empezar a A acostumbrarnos a A sumar de tres puntos Y dar una alegría aquí en casa también ¡Gracias!